actualízate transformando la administración pública ya estamos con nuestra sección de la mano de certibox con nuestro amigo daniel camiro haga muy buenas dani que te tuteo claro como no porque después de tantos programas después de tantos programas ya menos y los que nos quedan una cosita pues durante esta semana de todo esto de los certificados electrónicos electrónicos y demás me comentan asesorías despachos de asesores de administradores y cómo funcionáis que qué es eso de certibox yo quiero que hoy vamos a recapitular vamos a hacer una pausa en el camino y quiero que hoy nos cuentes cómo trabajáis que es certibox que cómo ayudáis a ese asesor que muchas veces tiene tacos de papeles así no hay un poco lo que se trata es de aligerarlo no todo eso pues sí lo que tratamos en certibox es de solucionarle al asesor al despacho profesional pues dos de las principales contingencias que tiene en su relación con la administración y con sus clientes porque al final el despacho profesional lo que hace es servir de puente entre lo que su cliente necesita de la administración y lo que la administración demanda de ese cliente y como tal hace muy poquitos años se ha visto con dos situaciones sobrevenidas que no sabe cómo solucionar por un lado le han obligado entre comillas o se ha sentido comprometido con sus clientes a guardar los certificados digitales de estos el certificado digital decíamos en uno de los primeros programas que es el dni electrónico de un tercero pero no sólo es un dni es un dni y la firma te sirve para ambas dos cosas para identificarte y para afirmar con lo cual es realmente importante cómo se guarda y cómo se custodia ese es un desastre para eso yo soy un desastre tú como casi todo el mundo se lo habrás dejado a tu asesora la persona que te lleve los impuestos le habrás dicho aquí lo tienes encárgate tú que yo no sé cómo va esto y esos despachos pues se han visto una situación contigo y con el resto de los 200 clientes que pueden tener custodiar esos certificados recuerdo dni y firma sin las debidas medidas de seguridad es una responsabilidad para el despacho nosotros les aportamos plataformas centralizadas en la nube absolutamente seguras para que pueda garantizarte a ti y al resto de sus clientes la inviolabilidad de tu identidad digital y de tu firma digital por un lado y luego que otra cosa le ocurre al despacho pues que tú y el resto de los 200 clientes que puede tener cualquier asesoría es incapaz de porque cada uno nos dedicamos a lo que nos dedicamos tú presentas programas otros clientes se dedican a conducir un camión otros tendrán una panadería y no puedes estar detrás de la administración para ver qué notificaciones te llegan o no te llegan hundes tu empresa hundes tu empresa si llegas a no enterarte de muchas de las situaciones en las que te pone la administración que es lo que pasa por lo general es lo que alguien no te lo gestiona y no lo hace una manera ordenada y al final tú qué haces decirle a tu administrador a tu asesora al despacho profesional que te presenta los impuestos que sea él el que se encargue de vigilar con la administración qué notificaciones te pueden llegar y eso multiplicado por 200 y por casi 10.000 o más de 10.000 administraciones pues es una labor ingente es imposible metafísicamente o eres superman o es imposible que vigiles tantos sitios para tantos clientes esa plataforma donde van a custodiar esos certificados digitales de forma segura tiene un sistema robotizado y autogestionado que se encarga de vigilar por ti por el despacho las más de 10.000 sedes que te pueden notificar de manera que te garantizan que ninguna notificación se te va a escapar que vas a conocer cualquier comunicado que te quiera hacer llegar la administración y por tanto vas a poder ejercer tus derechos de defensa ante ante la administración oye dani y es fácil de usar porque a lo mejor ese asesor se pregunta joder otro lío más mafollón para mí papeleo ya lo que me faltaba ordenar los certificados me tengo que dar de alta es fácil de usar vuestra herramienta 30 box pues mira no es que sea fácil es que prácticamente no tienes nada que hacer como como despacho te damos de alta de forma inmediata sin instalar nada sin ningún curso de formación no tienes que parametrizar nada es un servicio web y tú lo único que tienes que esperar es a que la propia plataforma te envíe un email certificado cuando te llegue un email certificado de 30 box es porque hay alguna notificación para alguno de tus clientes y sólo en ese momento pues tienes que abrir el correo y leer la notificación que te haya que te haya llegado o sea que es que más fácil no tienes más que esperar sentado o dedicándote a lo que te dedicas a presentar impuestos a llevar la contabilidad de tus clientes y estar atento a tu correo electrónico únicamente porque te garantizamos que te va a llegar el 100% de las notificaciones que cualquier notificación ponga a disposición de tus clientes por último cuáles son vuestros principales servicios bueno pues fundamentalmente los dos que te comentado solucionarle al despacho sus dos contingencias principales una plataforma centralizada para que custodie los certificados las firmas y las identidades de tus clientes de forma segura y por otro lado ofrecerte un sistema robotizado automatizado y totalmente gestionado para entregarte las notificaciones de todos tus clientes sin tener que hacer nada más que esperar ese email que cuando te llegue es que hay una notificación te dije jonder bajo la cama en el camino actualizando la administración pública como debe ser muchas gracias chema muchas gracias a ti voy a aprender seguro que sí es muy fácil vamos a despedir el programa venga nos vemos Dani